Bien. Hoy vamos a hablar de difracción, y para hablar de difracción, primero quiero saber si se entiende el concepto de frente de onda, ya a esta altura. Ya lo extrañaba, dice Facundo. Creo que sí. Ponele. Bueno, ustedes saben que, no sé si saben, pero yo falté una clase, estuve en Tigre esa clase, porque sí, porque me tomé un descanso, y la física no descansa. Entonces aproveché para filmarles un videíto, para ver si... Por ahí podemos hablar un poco más de frente de ondas, y va a ser importante esto, que se entienda en la clase de hoy. No es un video sobre difracción, después vamos a hablar de cómo interactúan esos frentes de ondas para hablar de difracción, pero me parece una buena excusa para mostrárselos. Esto es un barquito andando, está en dos por el video, y fíjense la estela que deja. Al principio es un frente de onda que tiene una forma medio rara, y el frente de onda lo tenemos como dibujado acá. Entonces, no sé, tiene alguna forma medio, hasta diría hiperbólica, no sé, que tiene que ver con el frente del barco. Y después ese frente de onda va a interactuar con este muelle de acá, que ahora se los voy a mostrar mejor, en otro videíto, muy parecido. Y va a salir distinto, y medio que cuando sale ya suficientemente lejos, vemos que se convierte un poco en circular. En este no se ve tan bien, pero para eso le firmé también otro. Ah, no puedo tocar esto, ahí está. Que esto era un barco que ya pasó. Bien el frente de onda, medio plano ya en este momento. Y fíjense cómo acá tenemos un frente de onda que parece circular, mientras acá todavía tenemos el plano que no interactuó con nada. Acá interactuó con el muelle de acá. Entonces, hoy aprovecho esto para mostrarlo, y hoy vamos a hablar un poco de cómo cambian los frentes de onda cuando se encuentran con diferentes obstáculos, que ya lo estuvimos haciendo medio de incógnito, no sé si hablamos tan explícitamente del frente de onda en ningún momento, pero con Ricardo seguro que sí. ¿Cómo hago? Acá. Quiero cambiar la pantalla que estoy compartiendo. Bien, perfecto. Entonces lo que vamos a hablar hoy es de difracción, que sé que ya lo estuvieron viendo, pero vamos a... Estoy leyendo el foro, el chat que no lo estaba leyendo. Pero bueno, vamos a hablar de difracción, vamos a hablar de cómo esos frentes de onda avanzan, esos frentes de onda cambian. Y en principio nosotros podemos pensar que tenemos... Me gusta, Marcos, me gusta. Lara, me imagina a mí filmando olitas, imagínense a mí filmando olas y diciendo, no, no, filmá eso también. Como a doble cámara a mi novia que estaba conmigo, así que... Yo estaba muy fanatizado con los barquitos que pasaban. Era tipo, uy, pasa un barco, tengo que filmar. Bueno, la cuestión es que tenemos... Entonces podemos pensar en una fuente puntual, ¿sí? Y cuando pensamos en una fuente puntual, pensamos en una fuente que emite hacia todos lados, ¿sí? Si no suponemos que en el medio que se transmite, en el aire o en el vacío que estemos, no hay nada que genere una dirección privilegiada, en principio una fuente puntual va a generar un frente de onda esférico. O sea, se va a expandir la onda en todas las direcciones de la misma manera. Por eso va a generar un frente de onda esférico. Ya hablaron con Ricardo un poco, esto es simplemente un repaso, por eso no me voy a meter en el detalle, pero ya hablaron del principio de Huygens, que hablamos la vez pasada que tiene una pronunciación muy particular en holandés, nosotros la decimos como lo dicen los ingleses o los estadounidenses. Sí, es como Huygens, Huygens, una cosa así. Medio extraña, yo no lo sé decir bien. Lo debería estudiar. Voy a dar de nuevo los videos de Walter Lewin. Entonces, el principio de Huygens lo que me dice es, ok, puedo pensar ese frente de onda como nuevas fuentes puntuales. O sea, si vemos este dibujito, sale de acá la fuente puntual, sale hacia todos lados, y acá el lugar que sale, acá, acá, acá y acá, y en realidad son infinitas todas las que forman este frente de onda, lo podemos pensar como nuevas fuentes puntuales que emiten en todas direcciones de nuevo. Por practicidad, vamos a pensar que solo emiten hacia adelante, en la misma dirección que se venía propagando. O sea, cada una que llega se convierte en una nueva fuente puntual, lo podés pensar. Exactamente. Huygens dice que... ¿Cómo? Al reflejarse, actúa como si fuera la nueva transmitida, digamos, en todas las... No, Huygens, lo que me dice es, no, no necesita reflejarse. Es tipo, cada frente de onda, si me freno en un momento y agarro el frente de onda, lo puedo pensar como nuevas fuentes puntuales. ¿Sí? Y eso es equivalente, o sea, puedo... A pensar que el frente de onda avanza, a pensar cómo avanza el frente de onda de otras maneras, con el vector K, por ejemplo. O sea, en principio, si yo agarro el... Si yo, intuitivamente, así como dije, la fuente de onda puntual, si no hay nadie en el medio que seleccione una dirección privilegiada, me debería emitir un frente de onda esférico, el frente de onda que ya es esférico, si sigue sin haber... Si sigue sin elegir una dirección privilegiada al medio, por los mismos argumentos de simetría que usé antes, tiene que seguir expandiéndose esféricamente. ¿Sí? No hay nada que... Salvo que en algún momento haya algo en el medio que una dirección de ese frente de onda, ¿sí? Imagínense todos vectorcitos, todos haces, que forman ese frente de onda, si una lo privilegia, privilegia esa dirección, ese frente de onda va a empezar a deformarse. Pero mientras no pase eso, ese frente de onda va a seguir siendo esférico. Y ese argumento, que es completamente válido, y es un argumento con simetrías, es equivalente a pensar que esa esfera de frente de onda que se formó al principio, son nuevas fuentes puntuales, y si uno hace emitir todas esas frentes puntuales, el frente nuevo que se genera es otro frente de onda esférico. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos dice Hewens, que esos dos argumentos son equivalentes. y no necesita encontrarse con ningún obstáculo, ni con una reflexión, ni con alguna transmisión. Pero en particular, nos va a ser muy útil cuando el frente de onda se encuentre con obstáculos. Porque es lo que nos va a permitir llevar el frente de onda, usar el frente de onda cuando no tenemos cuando no tenemos ningún argumento de simetría. ¿Sí? Entonces, el obstáculo con el que vamos a usar, por lo menos en la práctica, en estas primeras clases, después ya vamos a ver otro tipo de obstáculos, y con Ricardo van a ver obstáculos más complejos todavía. es la rendija. ¿Sí? O sea, una pared con un agujerito en el medio. En particular, si lo vemos, si le vemos la pared de frente para simplificar, también podría ser un agujerito. Pero si vemos esta pared de frente, en realidad lo que sería, por eso se llama rendija, es una línea. ¿Sí? Eso nos va a servir para pensar en una sola dirección. Que en la dirección en la que está la línea, a la onda no le pasa nada porque es suficientemente grande como para que avance sin que sea un obstáculo. Y en la otra dirección pensarlo, pero entonces solamente lo pensamos en esta dirección y no lo pensamos en la dirección que sale de la hoja. Pero si es un agujerito, ya no es inter... Supongo que inter te referís a interferencia, Marcos. Inter es interferencia, disculpame, Milton. Por ahora, o sea, ahora vemos cómo se relaciona la difracción con la interferencia. ¿Sí? Igual ya lo vieron con Ricardo. Si es un agujerito va a haber difracción, pero distinto, porque va a ser como que tendríamos que pensar en difracción en los dos ejes. Y tendríamos que pensar en la forma de ese agujerito. O sea, no es lo mismo si uno tiene un agujerito circular que un agujerito cuadrado, por ejemplo. Eso ya lo van a hablar con Ricardo. En la práctica no lo... Creo que... No, no lo vamos a hacer ese ejercicio, pero con Ricardo sí. Bien, vamos a hablar de eso, Lara. En principio decimos que tenemos un agujero suficientemente chico como para ver difracción. ¿Sí? O sea, podríamos pensarlo hasta experimentalmente. Voy achicando el agujero hasta que en un momento veo este fenómeno. Y después me pregunto, bueno, qué tan chico tiene que ser el agujero. Igual en las cuentas va a aparecer el... el tamaño para que nos vamos a empezar a dar cuenta. Bien. Entonces, con lo que me dice Huygens, yo lo que voy a hacer es agarrar este agujero y decir, bueno, ok, hay este frente de onda que llega acá. Lo puedo pensar, me dice Huygens, como muchas fuentes puntuales. Entonces, dentro de esta rendija vamos a tener infinitas fuentes que todas emiten un nuevo haz en todas las direcciones y cuando se encuentran en un punto de la pantalla P interfieren. ¿Sí? O sea, se suman todas. Esto quiere decir que hay algo muy poco intuitivo en la difracción que, digo, en alguna época jamás se hubiese imaginado. Realmente desconozco la historia de difracción. El otro día estuve en la charla sobre la historia de Newton, que estuvo muy interesante, y la próxima es sobre la historia de Huygens. Vamos a ver si nos cuentan ahí, no sé si alguno más estuvo. Si Alberto Kanhashi nos cuenta un poco sobre esta historia que a mí me está faltando. Pero estuvo buenísima, sí. Miriano Cádiz estuvo excelente. A mí me encantó también. Bueno, volviendo a esto, no sé cómo fue que descubrieron la difracción, pero básicamente pasa algo muy poco intuitivo que es que la onda, el frente de onda está interfiriendo consigo mismo. Porque yo estoy diciendo hay infinitas fuentes puntuales interfiriéndose entre sí, pero esas infinitas fuentes puntuales vienen de una sola fuente. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que las fuentes del frente de onda están interfiriendo consigo mismas. Y eso es súper antiintuitivo. Pero hacemos el experimento y pasa, así que no hay nada para criticarle a eso. Entonces, ya que lo pensamos así, hagamos la cuenta y veamos de qué manera interfieren estos en un punto P de la pantalla. Y acá voy a frenarme un segundo en la anotación. La pantalla tiene un... corre a lo largo del eje Y, siempre vamos a pensar en el eje Y, de nuevo, por esto que tenemos la rendija que va a lo largo del eje X o del eje que sale de la... Sí, podemos pensar que es el eje X que sale de la hoja. Entonces, ese eje X como es siempre igual a lo largo de todo ese eje X no me va a importar. Lo que me va a importar es el eje que tiene el obstáculo, el eje que cambia, que es el eje Y. Entonces, al eje Y que está sobre... que describe la posición en el obstáculo, o sea, en ese obstáculo que yo le pongo que tiene la rendija dentro, lo voy a llamar Y minúscula, así, cursiva. Y al eje Y que describe la posición del punto P, la posición en la pantalla, lo voy a llamar Y mayúscula. Entonces, lo que yo quiero saber es el campo en la pantalla, porque es lo que yo voy a observar. Y para eso lo que voy a hacer es sumar, o como son continuas, integrar, todas las fuentes que estén en la rendija. O sea, este diferencial de campo son todos los pedacitos de campo, todos los pedacitos de fuentes que estén dentro de la rendija. ¿Sí? Y entonces, para describir las ondas emitidas, el campo emitido por cada una de estas fuentes, voy a usar esto que es muy parecido a lo que ya conocemos. ¿Sí? En principio, es esta E a la I por de K R menos Omea T, donde R, fíjense, es el camino óptico, ¿sí? Es la distancia recorrida desde la rendija hasta el punto P. Si sumo todas estas, puedo pensarlo como fuentes puntuales. Todo bien, todo perfecto. Ahora, fíjense que yo acá a la amplitud le agregué una R que depende de la posición en la rendija, que depende de I. ¿Sí? Le agregué otra R. ¿Por qué es esto? ¿Hablaron de esto con Ricardo? ¿Por qué tengo una R en el denominador? O sea, lo que estoy diciendo básicamente con esto es que a medida que vaya avanzando la la onda, ¿sí? En realidad, ¿sí? ¿Sí? A medida que vaya avanzando la onda, a medida que vaya creciendo R con el de mi camino óptico, la amplitud va a ir cambiando. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué va cambiando la amplitud si yo voy poniendo la pantalla más lejos, más cerca? ¿Y por qué nunca lo consideramos antes, Ali? O sea, digo, yo tengo una fuente acá, pongo una pantalla acá. Hasta ahora, siempre trabajamos con una amplitud constante. Entonces, ahora también son fuentes puntuales, Marcos. Todo esto estoy pensándolo como infinitas fuentes puntuales. ¿Sí? 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 ¿Alguna idea? Bueno, la respuesta de Marcos no estaba tan pifiada. ¿Sí? O sea, tiene que ver con que sean fuentes puntuales. Pero, tiene que ver con que ahora son fuentes puntuales y hasta ahora no veníamos trabajando con fuentes puntuales. O sea, veníamos trabajando con fuentes puntuales pero siempre decíamos bueno, están suficientemente lejos como para considerarlas un frente de onda plano. Y un frente de onda plano, recién dijimos, una fuente puntual, si no hay ninguna dirección privilegiada en el medio, me va a generar un frente de onda esférico, no un frente de onda plano. Si yo me voy demasiado lejos y yo pienso el Sol como una fuente puntual y estoy en la Tierra, o sea, suficientemente lejos, ahí sí puedo pensar que en realidad de todo el frente de onda esférico que emite el Sol, yo estoy viendo un pedacito muy chiquito que lo puedo aproximar por un plano tangente y ese plano es el frente de onda y entonces tengo un frente de onda plano. Por eso los rayos del Sol que vienen llegan como un frente de onda plano. Entonces, esta R tiene que ver con tener un frente de onda esférico. ¿Qué le pasa al frente de onda esférico? Pero pensemos con la amplitud, pensemoslo con la energía que en realidad va como el cuadrado de la amplitud. Cuando yo tengo un frente de onda plano, cuando hablamos de un plano, hablamos de un plano matemático. ¿Sí? Claro, bien Lara, se estaba leyendo lo que ponía Lara. Cuando yo tengo un frente de onda plano, hablamos de un plano matemático, infinito. Pensamos, entonces, el siguiente frente de onda, si yo voy, me desplazo un poco en la posición, el siguiente frente de onda también va a ser plano, también va a ser infinito. O sea, va a tener las mismas características del frente de onda anterior. Entonces, la energía que tenía el frente de onda anterior va a ser exactamente la misma que tiene el frente de onda siguiente. Eso significa que la energía no decae con la distancia en un frente de onda plano. Ahora, si yo pienso en un frente de onda esférico, el primer frente de onda es esférico, es una esfera de radio R, y el segundo frente de onda, si yo voy a una posición, desplazada, no sé, delta R, la segunda es una esfera de radio R más delta R. Misma energía en más espacio. Misma energía en más superficie, perfecto. ¿Sí? ¿Y la superficie cómo crece? En la dirección radial. Crece en la dirección radial, pero ¿con qué ley? Digamos, o sea, ¿con qué potencia? En esferica es cúbica. El volumen crece cúbico. No, perdón, claro. Cuadrado, creo que es. Claro, la superficie crece al cuadrado. Eso significa que nuestra energía tiene que ir decayendo con el cuadrado de la distancia. ¿Sí? Es como la fuerza de gravedad. Yo acá le puse solamente un... bien, perfecto. Como la fuerza de gravedad habló de esa ley Alberto para los que estuvieron el otro día. Entonces, si la energía tiene que ir decayendo con el cuadrado de la distancia, la amplitud que va... o sea, la amplitud del cuadrado de la energía tiene que ir decayendo con el radio, con la distancia. Por eso está R acá. ¿Sí? Lo que me está diciendo está R es acá me está llegando un frente de onda esférico, ¿sí? Entonces, cada puntito del frente de onda puede tener distinta amplitud. Pero nosotros si después vamos a querer integrar esto en I, va a ser muy complicado tener esta R acá porque vamos a tener que empezar a pensar a qué distancia está la fuente, a qué distancia después tengo la pantalla. Se nos va a empezar a complicar la cosa. Entonces, lo que voy a pensar es que me llevo un frente de onda plano, tengo la pantalla suficientemente lejos, ¿sí? Voy a empezar a hacer aproximaciones. Esto que vamos a ver se llama difracción de Fraunhofer, ¿sí? Que es difracción de campo lejano. Otros tipos de difracciones a materias optativas. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer es a esta R acá la vamos a aproximar como R mayúscula. ¿Sí? Y a esta R acá no. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, principalmente porque no voy a poder. Pero, ¿se les ocurre por qué voy a poder aproximar esta R acá y no esta R acá? ¿R mayúscula es el radio máximo? R mayúscula va a ser una distancia media al punto P. ¿Sí? Perdón, no lo dije, pero lo marqué acá. O sea, tenemos muchas distancias R que dependen de cada fuente, ¿sí? pero aproximo todas como la distancia del punto medio al punto P que es el promedio de todas esas R. Esto lo puedo hacer porque estoy suficientemente lejos. Y porque la ranura es lo suficientemente chica, ¿no? Está bien. Sí, bueno, claro, ahí va, o sea, el suficientemente lejos va a tener que ser comparado con el tamaño de la ranura. Pero, ¿qué pasa? O sea, ¿cuál es la diferencia entre una R y la otra? Claro, lo primero que se me ocurre es que el R de abajo va relacionado con esa distancia D, porque es la distancia que recorre en total y el R del exponente está relacionado con la distancia en un tiempo dado, digamos. En principio a dos hay una R. O sea, si yo encuentro una función de esa R es la misma para los dos. Pero si sacás la R esa del exponente no perdés la dependencia de las posiciones de las fuentes o algo así. O sea, no sé. Bueno, pero digo, ¿por qué las puedo perder en un lugar pero no en el otro? Está bien lo que decís, pierdo eso, pero ¿por qué las puedo perder en un lugar y no en el otro? ¿Y cómo elijo qué lugar lo puedo perder? Porque yo podría ser al revés, aproximo esta por R y no pierdo la dependencia acá y bueno, integro sobre esta R. Emiliano dice que es por que la R del exponente indica cómo se propaga cada onda. La R del denominador, son la misma R, ¿no? O sea, está bien, sí, me indica eso, pero... O sea, puede ser que tomás la diferencia una como... El otro perdería la localización de la sentencia. ¿Cómo? Que tomás uno como referencia y el otro particular, por eso así. Claro, pero ¿cómo elijo cuál? Porque me da muy distinta la integral si elijo uno o si elijo el otro. La razón tiene que ver con cómo hacemos las aproximaciones. En general nosotros decimos bueno, la diferencia entre las R's es muy chica. La dependencia de R sub i de R de i son todas muy parecidas las R de i. Pero, ¿qué significa muy parecido o muy chico? Cuando hacemos un Taylor, ¿cómo decidimos que es muy chico? Cuando necesitas muchos más órdenes para notar una diferencia o al revés. Bueno, uno podría tomar esa decisión. Hago un Taylor y después me fijo a partir de qué valor empieza a ser despreciable, a partir de qué potencia empieza a ser despreciable el resultado, el mando. Como las series de Fourier, digamos, que se despreciaban cierta cantidad de términos. Bueno, claro, sí, totalmente. Pero digo, eso lo podían hacer por ejemplo numéricamente y está bárbaro. Pero cuando uno trabaja en el papel lo que dice es yo quiero trabajar en la difracción de Fraunhofer. O sea, quiero trabajar en una difracción de campo lejano. ¿Para qué? Para poder hacer las cuentas fáciles. Y no tengo la limitación que me diga dónde poner la pantalla, no es un experimento. Yo la puedo poner donde quiero. Entonces, pero lo que sí tengo que hacer es que esté suficientemente lejos. ¿Pero qué es suficientemente lejos? ¿Cuánto vale? Entonces, yo digo, que valga algo como para quedarme a TaylorRD1 y poder hacer las cuentas. ¿Sí? O sea, estoy pensando en el revés que como lo hacíamos con Fourier. En Fourier decía, bueno, no sé, yo hago Fourier y vale esto. Y ahora me fijo, y después me fijo, evalúo y me fijo a partir de cuál término es despreciable. Pero acá no, acá no estoy diciendo eso. Acá estoy diciendo, yo quiero que el término despreciable sea el de término cuadrático. ¿Cómo tengo que hacer las cosas para que me quede así? ¿Sí? Entonces, lo que tengo que hacer es pensar con qué estoy comparando a cada una de estas R. No, no, estoy diciendo desprecio el orden cuadrático. O bueno, o desprecio el orden lineal, no importa. O sea, dije que de ejemplo el orden cuadrático, no se queden con el 2. Digo, o me quedo a orden 0, o me quedo a orden 1, o me quedo a orden 2, pero yo elijo eso. ¿Sí? Entonces, lo que hago con esta R es decir, bueno, o sea, ¿con qué está comparada esta R? ¿Sí? En principio con, o sea, con algún, podría ser con D, sí, podríamos pensar que es con D. En principio, o sea, y es con la, o sea, es la diferencia de energía que me va a causar esa R, ¿no? Porque al final esto lo voy a terminar elevando al cuadrado y voy a terminar viendo la energía. Y eso no, digo, si la energía varía un poquito y me equivoco un poquito en la energía, no me va a importar mucho. ¿Sí? Quizás comparado es comparar la energía resultando con la energía que llega a Sion. Pero en este caso la R está multiplicada por K y K va como 2 pi sobre lambda. ¿Sí? Lambda es la longitud de onda. O sea que esta R, lo que debería ser muy chico acá para aproximar esta R es la R sobre la longitud de onda. Y la longitud de onda son nanómetros, son cientos de nanómetros. ¿Sí? En luz visible. Es muy chico. ¿Sí? Entonces, esta R ya no va a ser despreciable frente a eso. Claro. O sea, si esta R son nanómetros, si son micrómetros, nosotros podríamos pensar ah, pero un micrómetro es muy chico. Sí, pero es un micrómetro sobre otro micrómetro. O sobre 0,1 micrómetro. que es la longitud de onda. ¿Sí? Entonces, esa es la principal diferencia. ¿Por qué están multiplicados? Sobre esta R también voy a hacer una aproximación que es la misma que hicieron en Yang, que es la misma que hicieron con Ricardo, y no la voy a hacer en detalle. Que la hicieron en una forma geométrica pensando en ángulos y pensando cómo aproximar con ángulos. ¿Sí? Y eso daba algo de orden 1. O sea, esta R, ¿se acuerdan de esta expresión? Que les apareció en distintos momentos en Yang con nosotros y con Ricardo. ¿Sí? esto lo estoy aproximando por el orden 1. Ya no puedo quedarme a orden 0 quedarme con la R mayúscula. Bien. Una vez hecho esto, la parte difícil, por ahí más de entender, después del resto son cuentas. ¿Sí? Reemplacé el diferencial de campo por algo que depende del diferencial de posición. ¿Sí? Y me queda la integral que la voy a hacer entre, la puedo pensar entre menos infinito y más infinito, pero en cualquier lado fuera de la rendija me va a dar 0 el campo porque es un obstáculo que bloquea completamente la luz. entonces la integral me queda de menos B sobre 2 a B sobre 2. ¿Sí? Por esta exponencial. La puedo factorizar el E a la I K R menos omega T todo eso no, depende de la I chiquita. ¿Sí? Me sale para fuera ¿Sí? Y hago la integral que es simple porque es una exponencial me queda esta exponencial dividido su exponente sin la sin la variable Barrow me queda resta de exponentes complejas esto ya sabemos que tiene pinta de seno ¿Sí? Pero tiene una pinta de un seno un poco particular porque queda dividido por el mismo argumento del seno ¿Sí? Acá le agrego unos factores para para acomodar un poco la expresión y lo que obtengo es el seno de beta perdón y defino todo el exponente le pongo el nombre beta ¿Sí? Ahora sí me queda el seno de este exponente ¿Sí? el seno de beta dividido ¡Uy! Perdón dividido beta Algo quería decir antes de avanzar ¿Se entiende por ahora hasta acá? ¿Cómo venimos? Lo que hice fue entender la interferencia de todas las fuentes que estaban dentro de las infinitas fuentes que estaban dentro de la rendija hice un par de aproximaciones que son legales si voy a poner la pantalla suficientemente lejos si voy a incidir con un frente de onda aproximadamente plano ¿Sí? Y pero más allá de eso obtengo esta expresión del campo Ah ya me acuerdo lo que quería decir Este seno de tita yo lo saqué lo usé en la integral independiente de la y minúscula ¿De qué depende? ¿Qué es el seno de tita? Repaso de lo que ya usaron ¿Quién es tita? Va a ser una proyección en la pantalla Bien la inclinación del punto P ahí me gustó Santiago perfecto igual me parece Martín venía en buena dirección también Si yo tomo esta distancia media R es el ángulo que tiene esta dirección o sea es el ángulo de esta línea con respecto a una dirección horizontal normal a la pantalla ¿Sí? Eso es tita y seno y seno de tita va a ser el opuesto sobre la hipotenusa o sea la variable I mayúscula sobre la distancia R mayúscula eso va a ser eso va a ser el seno de tita entonces lo que estoy diciendo con este seno de tita que es independiente de la I minúscula es que no importa en qué lugar en qué fuente me esté parando estoy pensando todas las que llegan a I mayúscula a seno de tita voy a usar las dos formas de expresar esa variable y es importante que quede la relación bien volvamos a la expresión que me quedó yo me quedó e me quedó una amplitud ¿Sí? me quedó una exponencial y me quedó un seno de beta sobre beta ¿Sí? definí beta con como proporcional seno de tita ¿Sí? entonces en general vamos a hacer los gráficos en función del seno de tita ¿Sí? nuestro eje de X va a ser el seno de tita Bien entonces ¿qué significa este seno de beta sobre beta? este seno de beta sobre beta es una función llamada o bueno vamos a ver que en realidad la función zinc que es el seno cardinal ¿Sí? es muy parecida a este seno de beta sobre beta no es exactamente esto pero vamos a nosotros físicos vamos a decir que es esta función es es el seno cardinal ¿Sí? Y Marcos sí pero Marcos está mucho más cerca de nosotros que de los matemáticos que por ahí les molesta un poco que esto lo llame seno cardinal ahora voy a explicar por qué Bien entonces ¿cómo graficamos esto? el seno cardinal sería como un seno de beta modulado por un 1 sobre beta ¿Sí? acá grafiqué las funciones 1 sobre beta y menos 1 sobre beta ¿Sí? que modulan a un seno ¿Sí? y va a tener esta forma que es simétrica ¿Sí? o sea acá me quedó súper chueco pero pero bueno está está bastante bien no sé que sync usa numpy Facu me sonaría que si yo pongo np.sync me va a calcular seno de lo que ponga sobre lo que ponga lo que pasa con esta función es que no está definida no está bien definida en beta igual cero ¿Sí? el sync sí va a estar bien definido en beta igual cero si yo pienso en esta función cuando tiendo beta igual tendiendo a cero esto es un ejercicio típico de análisis del CBC ¿Sí? siempre lo tomaban esto tiende a 1 va le llamaban no lo tomaban pero sí le llamaban el límite fundamental o algo por el estilo límite fundamental trigonométrico eso límite trigonométrico entonces esto tiende a 1 ¿Sí? lo que definimos como la función sync en realidad es esta extensión que la hace continua que es poner 1 si beta es igual a cero pero para para nosotros los físicos y los escenógrafos Marcos va a ser seno de beta sobre beta va a ser 1 en beta igual cero y listo ¿Sí? Bien Pero lo que vamos a medir no es este seno este seno cardinal sino que vamos a medir el seno cardinal cuadrado ¿Sí? porque eso va a ser proporcional a la intensidad de la energía entonces hago el campo por el campo conjugado y me da alguna constante en la que llamo y cero no me voy a preocupar mucho por eso y me queda este seno cardinal cuadrado que va a tener esta formita acá y acá ya hice explícito que voy a graficar sobre el con respecto al seno de tita ¿Cuáles son los límites en los que va a estar este gráfico? ¿La resolución de tu instrumento? La resolución en mi instrumento por ahí me va a dar una distancia entre puntitos acá ¿No? O sea por ahí podría ser el rango ahí va Nicolás Perfecto Entre menos uno y uno no me tengo que olvidar que esto es un seno ¿Sí? Uno en este gráfico va a ser el infinito en la pantalla Menos uno va a ser el menos infinito en la pantalla ¿Sí? Porque estoy diciendo que estoy viendo el que sale con un ángulo los ases que salen con un ángulo pi sobre dos o sea en esta dirección se van a encontrar con la pantalla en el infinito No puedo ver gráficos de esto que se pasen de uno y de menos uno Bien Si grafico con respecto a beta voy a tener que tener el mismo cuidado porque beta es proporcional al seno de tita y si grafico con respecto a I mayúscula ahí puedo graficar de menos infinito a más infinito ¿Sí? Porque ahí estoy en toda la pantalla Bien Entonces me queda este gráfico para la intensidad que luego voy a tener el máximo en beta igual a cero ¿Sí? ¿Qué pasa con los mínimos que vamos a ver acá? O sea van a ser yo lo que voy a ver en mi pantalla o sea voy a incidir con el láser en la rendija voy a poner la pantalla del otro lado y lo que voy a ver es un punto brillante en el medio y puntos que son cada vez menos intensos alrededor ¿Sí? Entonces ¿Qué pasa con los puntos entre los puntos brillantes o sea los puntos oscuros van a ser cuando el seno cardinal de beta sea igual a cero o sea que el seno de beta sea igual a cero o sea beta igual a n pi pero como es el seno cardinal en un seno tengo que tener cuidado que n no sea igual a cero porque cuando n es igual a cero el beta del denominador me hace que la función seno cardinal sea uno Bien Entonces en beta en beta igual a n pi van a aparecer los los puntos oscuros y si lo pienso en este gráfico que depende del seno de tita tengo que despejar ¿Sí? Que beta habíamos dicho que eran era k por b que era el ancho de la rendija sobre 2 por el seno de tita y esto lo igualo a n pi despejo y reemplazando 2 pi sobre k por lambda obtengo esto para los mínimos de difracción n por lambda sobre b y ahora sí vamos a hablar de lo que ya Lara se había adelantado que es el tamaño de la rendija qué pasa si la rendija es mucho más grande que lambda si b es mucho más grande que la longitud de onda claro es como que voy a tener los mínimos o sea se va a achatar todo el gráfico así la difracción va a ser más localizada a medida que aumenta beta pero en algún momento todos los mínimos tienden a juntarse todo el gráfico tiende a achatarse así y se va a empezar a formar algo continuo que es lo que vemos si no hay rendija o si hay un agujero muy grande y entramos en una descripción que podría valer la óptica geométrica y que puedo pensar el agujero como pensaba no sé si se acuerdan de la cámara oscura donde hacía pasar el as por el agujero y seguía el as no pensaba en difracción y esto lo digo con B comparado con lambda porque me aparece acá ¿sí? ¿qué pasa si B se vuelve muy chico y acá en parás y me va a ensanchar ¿sí? y me van a quedar los mínimos más separados los máximos secundarios que son estos 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 montecitos de ahí estos máximos de acá van a quedar cuando beta sea igual a la tangente de beta ¿sí? que simplemente no lo resolvemos porque es un poco más complejo pero se obtiene derivando el seno cardinal nada se los dejo a ustedes para ver en en Python por ejemplo donde quedan los máximos del seno cardinal los máximos secundarios bien ¿qué pasa? bueno ya hablamos ¿qué pasa si aumento o achico? ¿cómo aumento o achico el tamaño de la campana? en realidad acá me hubiese gustado que había cuando aumento o achico el tamaño de la renta en Dija creo que me confundí cuando lo escribí ¿qué pasa cuando ilumino con luz blanca? esto me estoy adelantando un poco a la clase que viene lo vamos a hablar con detalle la clase que viene pero ya podemos tener alguna intuición vas a tener los máximos y mínimos en distintos lugares porque depende de lambda perfecto como me pasaba en interferencia ¿sí? lo que mostré en el experimento excelente pero en todos lados voy a tener eso en el medio siguen estando unidos perfecto el centro no depende bien el máximo principal no depende de beta no depende bueno de beta sí pero no depende de lambda ¿sí? el máximo principal va a estar en beta igual a cero ¿sí? sin importar cuánto valga lambda y para todos los colores va a quedar en el medio después los mínimos y los máximos secundarios se van a ir cambiando de acuerdo a lambda ¿sí? van a estar en estas posiciones los mínimos y ahí voy a ver que se separan los colores ¿por qué decís Lara que es como está definida la función? o sea yo hice la cuenta y obtuve que la amplitud en la pantalla es seno de beta sobre beta ¿sí? y esto tiene un máximo independiente de lambda que es en beta igual a cero o sea sí es por cómo está definida la función pero la función yo obtengo la función a partir de esta deducción de decir cuánto vale el campo en la pantalla bien ahora ¿qué pasa si incido con un ángulo tita cero? si en vez de incidir normal a la rendija incido desde acá con un ángulo tita cero se rompe todo ¿qué pasa si en lugar de incidir como está mostrado ahí en las flechitas incido desde acá o sea pongo mi láser ¿cómo? que las cuentas no son las mismas porque vos estabas asumiendo que cuando pasan las series son normales a a la primera rendija salen con una dirección pero cuando inciden de otra forma no salen de la misma dirección ¿no? en principio yo voy a pensar que salen en todas las direcciones porque si pienso el frente de onda como un montón de fuentes puntuales como infinitas fuentes puntuales fíjate que esta frente puntual es de acá sale en esa dirección pero acá también está saliendo en esta dirección y se encuentra con la de esta fuente puntual que sale en esta dirección ¿sí? todo esto forma el frente de onda tiene que ver con lo que dice Alejo vamos a tener un desfasaje ¿sí? esto no lo no lo vamos a profundizar porque bueno lo vamos a ver en un ejercicio un poco más adelante pero es igual que en Yang ¿sí? voy a tener un seno de tita cero ¿sí? que me va a cambiar acá o sea que en vez de seno de tita voy a tener seno de tita menos seno de tita cero ¿qué significa que interfieren con la rendija? voy a tener este seno de tita en vez de seno de tita voy a tener este seno de tita menos seno de tita cero pero fíjense que después en la integral eso no me cambia nada ¿sí? y pasa lo mismo que en Yang o sea en vez de acá obtener una esto acá un exponencial con el seno de tita voy a tener seno de tita menos seno de tita cero voy a tener definido beta con esto mismo pero con seno de tita menos seno de tita cero lo único que le va a pasar a la campana es que va a moverse rígidamente claro es una fase pero es una fase pero también o sea lo que me está diciendo es que si yo incido con este ángulo incidente lo que yo antes tenía como cero vamos a cambiar de color voy a usar el rosa o sea el rosa es el que incide normal lo que yo antes tenía como cero acá uy qué difícil es dibujar un cero con el pad lo voy a tener acá y no voy a hacer de nuevo el cero se te corre el centro del gráfico y todo lo demás se mueve con el centro rígidamente ¿sí? entonces no me voy a tener que preocupar mucho sobre eso me gusta que escriban los A porque en clases son hermosos en la presencialidad son hermosos esos A y acá si no me los pierdo claro el cero es el de las que pasa derechito sí la verdad es súper expresiva me gusta que Alejo está bien me aclara que los los emojis acá cuentan como ah pero cuando escriben cuando se toma el trabajo de escribir el A con las H es porque realmente el escenario yo siento que realmente están diciéndolo como me llega más muy bien bueno entonces eso tenemos que eso tenemos cuando incidimos con un angulotito cero vamos a pensar qué pasa si en vez de una tenemos dos rendijas o sea tenemos como una especie de yang pero le incluimos que los agujeros las rendijas que había hecho para yang los hacemos suficientemente chicos como para ver difracción entonces pensemos veamos qué pasa esta cuenta que había planteado sigue existiendo que hay que integrar el campo pero ahora lo que voy a lo que voy a tener es que el diferencial de campo sigue valiendo lo mismo pero ahora lo que voy a tener es que la integral ¿cuáles van a ser los bordes de la integral? ya no voy a tener de menos b sobre 2 a b sobre 2 o sea no es una suma entre uno que es entre menos b sobre 2 y b sobre 2 otro que es entre menos b sobre 2 más d y b sobre 2 más d perfecto yo puse los ejes distintos puse el cero de la i distinto para que me quede simétrico pero está perfecto lo que dijiste ¿sí? o sea sí lo que ¿quién habló? ¿fue Facu? Ali puede ser Ali perfecto perdón no me apareció acá no no las voces todavía hay muy pocas voces que las tengo reconocidas y es muy difícil no me tiene que aparecer acá bien entonces claro lo que dice Ali es que si pongo el cero de la x acá en el centro de la primera de la ranija de más abajo tendría de menos b sobre 2 a b sobre 2 subo d y también de menos b sobre 2 a b sobre 2 entonces serían menos b sobre 2 más d y b sobre 2 más d eso está muy bien yo yo puse el cero simétrico a las dos rendijas entonces me quedó algo parecido que es que primero bajo d sobre 2 me pongo en el centro de la primera de la primera rendija y tengo menos d sobre 2 más d sobre 2 menos d sobre 2 más d sobre 2 menos d sobre 2 y del otro lado tengo lo mismo pero con d sobre 2 positivo ¿sí? las integrales son las mismas que antes las hago hago barro y me quedan estas cuatro exponenciales acá que fíjense que las voy a poder factorizar sacando factor común la parte que tiene d sobre 2 y la parte que tiene menos d sobre 2 depende en cada en cada exponencial ¿sí? pero si hacen la cuenta con detalle ustedes háganla ¿sí? lo que queda dentro de los paréntesis va a ser lo mismo en cada caso entonces este paréntesis también lo puedo sacar de factor común y me queda factorizado la parte que tiene b de la parte que tiene d completamente ¿sí? o sea que voy a tener el mismo factor que antes que es el celo cardinal ¿sí? y además le voy a agregar este factor de acá ¿alguien reconoce este factor que ya haya aparecido antes? ¿un fasor? ¿no hablamos de fasor? bueno no me voy a meter con fasores no hablamos de fasores por lo menos en la práctica el de interferencia perfecto Nicolás sí es que de repente me dijeron un fasor sí este es un término reingenieril con Ricardo lo habrán visto quizás se lo nombro pero bueno perfecto Nicolás me dijo el término de interferencia ese en definitiva es el término de interferencia ¿sí? que habíamos definido alfa igual a d sobre 2 por k por seno de tita ¿sí? y voy a tener entonces el término de difracción y el término de interferencia multiplicándose ¿sí? el término de difracción me va a generar el patrón que ya vimos el término de interferencia también me va a generar el patrón que ya vimos pero ahora están multiplicando entonces lo que me va a quedar es el término de difracción modulando al término de interferencia ¿sí? y esto de nuevo debería ser simétrico si lo dibujo o sea lo intenté dibujar bastante simétrico batido en luminosos ahí va bien la verdad es algo por el estilo bien entonces lo que o sea lo que voy a tener es que dentro de cada campanita me van a aparecer máximos de interferencia y mínimos de interferencia o sea por un lado voy a tener todo el patrón de difracción pero dentro del patrón de difracción voy a tener máximos y mínimos de interferencia entre las dos rendijas donde los mínimos de difracción que ya los calculamos me van a depender de B que es el ancho de la rendija y los máximos de interferencia me van a depender de D que es la distancia entre las rendijas ¿qué pasa si por ejemplo un valor n lambda sobre B coincide con un valor m lambda sobre B ¿qué me va a pasar en mi un super máximo? acuérdense que en un caso estamos hablando de mínimos de difracción y en el otro caso estamos hablando de máximo de interferencia entonces uno es máximo y el otro es mínimo no será un super máximo ¿es un máximo ya? ¿es un máximo? ¿cómo están estos dos términos? o sea vos vas a ver pará esto es con está multiplicando pero tipo con una está multiplicando onda sola tipo con una longitud de onda sola y sí por ahora estamos trabajando con una misma longitud de onda con una onda monocromática o sea podría pensar que n sobre B es igual a m sobre D podría cancelar las lambdas ahí no me importa la longitud de onda Lara dijo están multiplicando ¿qué va a pasar al estar multiplicando? uno de los dos es cero ¿sí? entonces el que era máximo voy a ver máximo 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 igual que en difracción como hubiese esperado pero un máximo me va a desaparecer porque están multiplicando por el mínimo de difracción sí va a desaparecer un orden de interferencia por ejemplo es una de las cosas que va a pasar por interactuar los dos patrones ¿entonces la distancia entre máximos va a ser el doble porque uno de los máximos va a desaparecer entre cada máximo por ejemplo? solo en el va a ser el doble solamente en el lugar donde tenga el mínimo de difracción en todo el resto va a ser igual si yo pienso la distancia entre este máximo y este va a ser la misma que originalmente claro no tienen por qué coincidir periódicamente no claro y de hecho acá también o sea digo solamente pasa si se me cumple que n lambda sobre b es igual a m lambda sobre d para un n y un m en particular no es que va a pasar en todos los mínimos ni nada por el estilo claro no es que te queda uno y otro no y otro no eso depende claro bien vamos a ver el ejercicio 4 de la guía ¿sí? que me dice que una rendija de 50 micrómetros de ancho no voy a usar los números eso se los voy a dejar para que lo reemplacen ustedes se encuentra entre dos lentes delgadas convergentes de igual distancia y focal y está iluminada por ondas planas o sea tengo una rendija entre dos lentes bien y después me da información sobre el patrón que obtengo la distancia entre el primer mínimo a la izquierda del máximo principal y el tercer mínimo a la derecha de 3 milímetros el mínimo a la izquierda está ubicado a 3 milímetros de la derecha del eje óptico con la distancia focal de las lentes donde se encuentra la fuente y cómo es el y dónde el máximo principal entonces empezamos hablando de ¿para qué las fuentes? ¿para qué las lentes? ¿por qué querría poner lentes en un sistema con una rendija en el medio? ¿para que te quede un frente de onda plano? bien perfecto perfecto va a parecer lado todas paralelas los haces digamos claro a mí me encantaría ver que a mí me encantaría poner mi pantalla muy lejos pero en mi laboratorio quizás no no tengo muy lejos entonces las lentes me ayudan a modificar a modificar eso a que por ahí un infinito queda en el foco de una lente si lo pongo correctamente si yo mi fuente la pongo en el foco de la lente todos los rayos que veo llegan paralelos o sea que mi fuente está en el infinito entonces lo que voy a hacer es que la primer lente la voy a lo voy a poner a una distancia focal de la fuente y de la rendija van a salir rayos hacia todos lados como en la rendija original pero que pasa si pongo mi segunda lente a una distancia focal de la pantalla cosa que lo que voy a ver son los haces que forman imagen claro van a converger o sea forman imagen en el plano focal ¿sí? o sea los haces que vienen paralelos son los que voy a ver o sea voy a ver cómo interfieren haces que vienen paralelos ¿sí? si veo cómo interfieren haces que vienen paralelos estoy viendo cómo interfieren haces que vienen desde muy lejos difracción de Fraunhofer y como solamente estoy viendo como en la parte de en esta parte de acá entre la rendija y la lente estoy viendo haces que van paralelos y que siguen todo el mismo camino óptico entre ellos lo único que me va a importar es la distancia focal ¿sí? o sea lo que me cambia en las lentes es que en vez de que el seno de tita sea y sobre r ahora lo voy a pensar como y sobre f ¿se entiende eso? bueno ante el silencio supongo que es la respuesta ¿estás pensando que las fuentes están sobre la lente? ¿las fuentes estarían sobre la lente? por eso R, C, F estoy pensando que las fuentes que miro intersectarse llegan a la lente todas de la misma manera ¿sí? entonces puedo pensar que como pienso en caminos ópticos si pienso en caminos ópticos yo lo que voy a decir ok toda la primera parte del camino óptico era igual para todas entonces ni siquiera me importa el punto permiso Milton el punto es que uno tiene una fuente puntual de la cual sale el frente de ondas y pone la lente a la distancia a la distancia focal de esa fuente ¿sí? entonces ¿cómo salen los haces? paralelos paralelos eso es lo mismo que decir que pongo la fuente suficientemente lejos de mi rendija para que lleguen paralelos cuando luego difractan de cada orden de difracción o salen frentes de ondas paralelos de manera tal que si yo pongo mi lente y luego pongo la pantalla en el plano focal de la lente lo que estoy haciendo es simular que pongo la pantalla lo suficientemente lejos para que todo llegue como un frente de onda plano o sea es un setup experimental para es un setup experimental que es lo mismo que pensar que las distancias son grandes pero puesto con lentes entonces necesitas un setup más chico claro entonces es que converjan en la pantalla usando una lente que hace que salgan los que eran paralelos para poder mirar la difracción de Frankhofer porque si no si no está muy cerquita está mirando otra difracción claro claro por ahí faltó aclarar eso que dice Luz que acá no lo aclaré pero digo si yo pienso en D que está muy lejos todos estos rayos que están convergiendo a P los puedo pensar como si son rayos si pienso D como infinito los rayos que se interfieren entre sí son todos paralelos lo que estoy pidiendo con la difracción de Frankhofer es ver cómo hacen interferencia todos los rayos paralelos en el campo lejano se llama eso quedó más claro ahora gracias Luz de nada ¿qué es eso? esa es la les adelanté a Luz y Pau que tengo una sorpresa para el final de la clase quiero quiero eran finales pero ahí espoilé un poquito pero pero bueno primero terminemos con el ejercicio bien entonces la conclusión de esto es que lo que me va a interesar es que no es una oveja se parece a Luz se parece en el nombre nada más ah ahí va ya vamos a hablar de las abejas no se me adelanten en realidad estaba todo pensado para generar expectativa está todo fríamente calculado diría está todo frío no se me fue el mouse para abajo fue tipo ah todo calculado bien entonces el seno de tita es sería y sobre el foco acá y con esto esto es lo que me va a ayudar a después calcular la distancia focal con los datos que me dan el problema bien entonces pensemos en el patrón que me está describiendo el problema o sea me da datos para describirme el patrón lo podemos dibujar con eso básicamente lo que me dice es que el primer mínimo a la izquierda del máximo principal acá el primer mínimo a la izquierda del máximo principal está ubicado 3 milímetros a la derecha del eje óptico ¿sí? ¿qué significa eso? si este está a la derecha del eje óptico el máximo principal todavía más a la derecha ¿sí? eso significa que estoy incidiendo por un ángulo o sea ya en ese dato me dice el patrón o sea estás incidiendo por un ángulo no solo me puso lente sino que además me puso un ángulo de incidencia qué qué molesto este ejercicio no tanto pueden haber ejercicios más molestos y después me dice que la distancia entre este mínimo y este de acá o sea el primero a la izquierda del máximo principal y el tercero a la derecha también es de 3 milímetros ¿sí? o sea que el orden menos 1 de difracción está a 3 milímetros del orden 3 si 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 lo escribo en forma de de ecuación estos dos datos el primero me dice que el orden menos 1 ¿dónde va a estar? bueno va a estar en seno de tita 0 menos lambda sobre b ¿sí? antes lo teníamos en menos lambda sobre b pero acá lo vamos a tener en seno de tita 0 menos lambda sobre b y a este lo voy a llevar i sub-1 lo que sabemos que es sabemos que esto es 3 milímetros pero lo vamos a dejar así porque nos gusta y después lo reemplazan ustedes y después tenemos que la distancia focal la distancia perdón la distancia entre el orden menos 1 y el orden 3 también es de 3 milímetros ¿sí? y el orden menos 1 lo voy a volver a escribir como seno de tita 0 menos lambda sobre b y el orden 3 sería seno de tita 0 más 3 lambda sobre b ¿sí? resto los dos o sea el menos se distribuye se me cancela el seno de tita 0 y me queda menos 4 lambda sobre b igual esto está en módulo porque es una distancia y lo mismo hago o sea lo igualo a la distancia y menos 1 menos y 3 sobre el foco sobre la distancia focal ¿sí? me queda un sistema de ecuaciones donde voy a despejar todos los datos que me pide ¿sí? en primer lugar despejo f que lo despejo de esta ecuación de acá sé que esta resta del numerador vale 3 milímetros entonces el dato conozco lambda conozco b lo paso para el otro lado paso el f y me queda que la distancia focal es de 75 milímetros o sea la distancia focal es esta expresión que esos 3 milímetros estos creo que son 50 micrómetros y 5 mil anustrón está bueno que hagan el reemplazo y que jueguen con las unidades que practican que valores tienen esas unidades que significa micrómetros que significa Armstrong que significa milímetros ¿sí? esos dos puntos son Facu se escucha a todos quejarse de fondo de las unidades a nadie le gustan las unidades eso es lo lindo de trabajar siempre decimos no trabajamos con trabajamos con numeritos trabajamos con símbolos en vez de con números para hacerlo más general porque es mejor mentira porque no nos da ganas de poner unidades bueno a Lucy pero a nadie más bien bueno planteo la segunda ecuación reemplazo se los dejo a ustedes me queda esta expresión de acá para I0 para el el máximo principal me queda en 3,75 milímetros bien ¿se entendió esto? bien empieza la parte la parte de las abejas vamos a hablar del ojo de las abejas de cómo está hecho el ojo de las abejas que es un ojo muy particular es distinto al nuestro se llama el ojo compuesto porque no voy a saltear esta parte ahora vuelvo está compuesto de un montón como de un montón de ojitos y las abejas lo tienen que saber todo porque están los Simpsons obvio la forma de educarse por lo menos de mi generación fue así cuando Bart se convierte en una abeja ve todo con una cuadrícula media extraña uy perdón Mica no sabía que les dio a tener fobia a mí me encanta esta foto acá es una foto me flashea que sea una foto tan cerca de una abeja y cada puntito de estos es una de estas lentes que tienen las abejas y la formación de la imagen la podemos pensar como píxeles la formación de la imagen la podemos pensar como píxeles entonces la abeja forma la imagen como muchos puntitos puede ver de esa manera cada uno de esos cada una de esas lentes cada una de esos que se llaman omatidas perdón omatidias me faltó una guía en el medio forma un píxel o sea tiene una unidad de información no puede ver muchos puntos con ese con ese único con esa única omatidia sino que ve uno solo con cada uno entonces si tiene si tiene muy pocas omatidias pierde mucha resolución de la imagen entonces lo ideal sería que tenga un montón que tenga infinitas infinitos píxeles me da una imagen continua hermoso bien pero hay un problema con tener infinitas que deberían ser infinitamente chicas y acá es donde entra la difracción habíamos hablado de esta relación de compromiso que tienen que tener los agujeros no sé lo que está pasando en el chat va demasiado rápido para leerlo mientras hablo así que si hay algo importante que alguien me frene y me avise pero me parece que no ya habíamos hablado no sé si se acuerdan cuando hablamos de óptica geométrica cuando hablamos de la cámara oscura que a propósito metí el comentario hoy porque ya sabía que iba a hablar ahora cuando hablamos de la cámara oscura habíamos hablado de cómo hacer el agujero y si el agujero era muy grande se veían muchas aberraciones como acá había un tamaño óptico donde la imagen se veía súper nítida y si el agujero era muy chico en ese momento les contamos dijimos créanos si el agujero es muy chico se vuelve a ver sin nitidez bien y en ese momento les dijimos bueno esto es por la difracción pero no les contamos qué significa que es por la difracción porque todavía no habíamos visto difracción entonces vamos a volver a esto pero en vez de pensarlo con la cámara que tiene un solo agujero lo vamos a pensar con la abeja que tiene muchísimos agujeros muchísimas entradas de luz y también tiene un punto de compromiso entre tener o sea tener la mayor cantidad posible pero sin que sean demasiado chicos para no difractar la imagen para no difractar la la lo que está sí la imagen que está observando entonces esto esta deducción que voy a hacer ahora está completa en el Feynman si lo quieren leer de ahí si yo se los voy a contar pero o sea las cuentas se las voy a contar todas después por ahí el Feynman cuenta un poco más de otras cosas si les interesa lo pueden agarrar entonces la idea es que este ojo va a tener todos estos agujeritos y como dije antes si tengo muy poco voy a tener o sea un punto lo voy a ver si por ejemplo tengo dos solamente dos homatidias este punto lo voy a ver como toda una mancha acá en una sola homatidia no es que quiero que lo lean o sea yo cuando lo leí lo leí cuando terminé F2 y me encantó por lo menos toda la parte de óptica leí cuando terminé F2 se los sugiero solamente para que lo disfruten como yo lo disfruté pero no es no es fundamental no lo usen para estudiar es usen lo de de placer el libro hermoso para leer de divulgación claro es una divulgación es una divulgación con cuentas el Feynman bien entonces si tengo un punto esta esta abeja poco desarrollada que tiene solamente dos homatidias lo va a dar con muy poca definición va a haber toda una mancha en la mitad de su campo visual y podemos pensar si pensamos como B la apertura que tiene en esta homatidia y R la profundidad de la homatidia la incerteza que tiene en ángulo la incerteza angular de este punto de donde está este punto lo voy a calcular como B sobre R que lo podemos pensar como que R por el ángulo me va a dar la apertura B si paso la R dividiendo me queda B sobre R ahora volvamos al caso en que es muy chico y vamos a tomar que si se achica demasiado y empiezo a ver difracción la incerteza que voy a tener lo voy a tomar como la mitad de la campana la mitad de la campana de difracción me va a dar una incerteza angular de donde va a estar ese punto porque se me vuelve si yo estoy en el rango de la óptica geométrica y no llego a tener difracción cuando el haz de luz ingresa en la homatidia veo perfectamente el punto lo veo nítido pero si me paso de chico y llego a que a que ese hace difracte lo que voy a ver es toda la toda la campana o sea voy a ver el punto del tamaño de la campana y por eso es que voy a volver a ver poco nítida la imagen y voy a claro se ve una mancha como dice Lara otra vez o sea en el primer caso también se ve una mancha con una incerteza angular de donde está el punto si le preguntas a la abeja donde está el punto te va a responder con una incerteza de B sobre R en el primer caso si tiene las somatidias muy grandes si tiene las somatidias muy chicas te lo va a responder con una incerteza de lambda sobre B la cuestión es que podemos pensar todo esto tómenlo como una no como una deducción sino como algo que para estimar un orden de magnitud en el que miran las abejas en el tamaño de la somatidia de las abejas y no como algo como bueno tiene que ser así pero la evolución es un proceso que va optimizando va generando un cambio en las características de los seres vivos y si ese cambio es favorable se mantiene y si ese cambio no es favorable se elimina y en ese sentido lo podemos pensar como que va optimizando cada característica en particular el tamaño de las somatidias entonces lo que podemos pensar es que que ese cambio sea favorable es que la abeja sea mejor que tenga menos incerteza al ver y esto entonces puedo derivar con respecto al tamaño de la matidia y ver cuál es el tamaño de la apertura que me da menor incerteza es una cuenta simple o sea lo que más me gusta de este razonamiento es que es súper simple es súper elegante un montón de cosas que hace Feynman que las suele hacer así y me queda esta expresión que o sea que B es raíz de R por lambda ¿sí? encontré el mínimo el B que hace mínimo esta incerteza bien ¿cuáles son los valores de lambda que ven las abejas? bueno aproximadamente de 300 a 650 nanómetros más o menos el mismo rango que tenemos nosotros pero un poco desplazado acá está comparado bien entonces si tomamos más o menos como valores los colores están representados como como los vemos nosotros qué sé yo o sea después hay que ver como el cerebro de las abejas interpreta las longitudes de onda eso ya es más complejo pero sí o sea la idea de las abejas es que necesitan ver bien las flores básicamente es eso entonces resulta que en el rango que ven las abejas distinguen muchas flores esto también está contado en el Feynman ¿está contado en el Feynman? no me acuerdo si ya me maría entre las cosas que leí para esto pero la idea es que acá el rango que las abejas ven y nosotros no es un rango de la ultravioleta en donde muchas flores tienen colores que nosotros no vemos en ese rango y les ayudan a las abejas a distinguir y también leí que me pareció súper interesante que como las abejas no ven bien en la parte del rojo las flores rojas vamos a ver otros bichos en las flores rojas pero no vamos a ver abejas y eso me interesaría pararme al lado de una flor roja cuando haya abejas y ver si si se cumple me llamó mucho la atención y las rosas no sé porque las rosas deben tener también su componente más violeta o sea no sé cómo se forma el rosa hay que ver qué longitud de onda lo componen porque ya tienen como longitud de onda en el violeta no claro las rosas son rojas igual uy me hice lío la rosa es una creación de nuestro cerebro no es un color real no hay ninguna longitud de onda claro a eso iba porque el rosa debe estar compuesto me imagino o sea está compuesto por diferentes longitudes de onda pero el rosa es la unión del rojo con el violeta básicamente es como el cerebro cuando pasas del rojo al violeta genera el rosa ya interpreta las dos longitudes de onda juntas con otro color vos ves un arco iris uno atrás del otro y lo pasas muy rápido entre el rojo y el violeta vas a ver rosa aprovecho para decir algo que el Feynman también está ya se los estoy revendiendo yo creo que te puedes dejar el pededor de libros de cienso y de linux y de linux pero bueno hay que hacer muchas suposiciones para eso Marcos en el Feynman también está una explicación de cómo formamos colores y también de que vieron que las pantallas de las pantallas LED como las de nuestros celulares tienen solamente tres colores en lo real y nuestro cerebro se encarga de formar el resto no pueden emitir todas las longitudes de onda que realmente vemos tienen azul rojo y verde y en eso se mete Feynman y habla de que experimentalmente termina pasando eso que aunque no esté cuando uno mida la longitud de onda que hay ahí en realidad mide varias longitudes de onda distintas sumas de senos con distintas longitudes de onda nuestro cerebro solamente necesita tres colores distintos que puede ser cual podemos elegir de distintas maneras esos tres colores distintos y con eso podemos formar todos los colores con distintas intensidades de esos tres y Feynman lo compara con un espacio vectorial que dice tiene dimensión tres porque con una base de tres colores podemos formar todos pero no estoy hablando de esa parte del Feynman así que esa lealdad bien es del volumen uno todo esto que estoy diciendo está en el volumen uno bien entonces habíamos llegado a esto si tomamos un valor medio 500 en la lambda y R aproximadamente ah perdón a esto hay un o sea empecé a buscar información para ver si porque Feynman dice bueno y aproximadamente si si ponemos los valores medios que que tengo de las abejas que no dice de dónde las saca me da 35 micrómetros entonces yo dije bueno no sé voy a buscar un poco tal vez encuentro algo y encontré un paper que tenía esta tablita muy linda sobre todas las características del ojo y entre ellas lo compara para distintas abejas de distintas especies y de distintos tipos porque dentro de cada especie se subdivide en abeja reina abeja trabajadora y dron que en algún momento leí sobre la diferencia entre las tres pero no recuerdo ahora para contárselos y entonces pone esta tablita muy linda que habla de el tamaño del ojo que es de la profundidad del ojo después en el paper está explicado qué significa cada cosa que esto es el R que estábamos hablando y y el phased diameter que es el diámetro pero superficial del de la omatidia esta es la cantidad de omatidias después habla de la relación entre la cantidad y este diámetro el paper está bastante lindo entonces los tipos midieron varias abejas acá o sea por ejemplo midieron dos de esta cuatro de estas cuatro de estas sacaron un promedio y te dicen bueno esta tenía veinticuatro micrómetros de apertura de la omatidia o sea este es nuestro B este es nuestro R si sacamos un valor medio o sea a ojo lo hice no calculé el valor medio de todo esto lo que a ojo dije bueno más o menos dos coma cinco milímetros meto acá dos coma cinco milímetros meto quinientos nanómetros vamos a ver cuando obtengo obtengo los treinta y cinco micrómetros que son los mismos que obtuvo Feynman o sea él usó estos valores más o menos alguno dije listo bueno genial si si vemos veamos el tamaño de la matidia bueno veinticuatro micrómetros veinticuatro micrómetros treinta y ocho micrómetros ¿sí? está bastante bastante bien y está está excelente como como estimación de orden de magnitud esta cuenta y la pega bastante bien para todas las aperturas pero después me puse a hacer un gráfico que muy lindo me quedé muy orgulloso de eso que dije bueno ¿qué pasa si grafico esta B para cada lambda ¿sí? y en función de R y me quedó este arcoiris que ven acá ¿sí? cada uno de estos o sea estas son un montón de curvas piénsenlos y cada curva corresponde al lambda de su color o por lo menos el lambda que se ve acá ¿no? o sea no es exactamente el color que vemos nosotros con ese lambda sino el análogo el que verían las abejas y dije bueno tomamos eso y grafiquemos estos puntos tamaño del ojo contra tamaño de lomatidia y bueno nos quedan muchos puntos adentro y como vemos que quizás hasta seguro que hay factores que no estamos considerando acá que no están en esta deducción que no solamente tiene que ver con el beneficio sí el código es súper simple igual se los paso y después y les puedo pasar el paper también que es fácil de entender ¿no? no tiene nada demasiado complejo bueno entonces en esta en esta parte de acá vemos que entran todos en esta parte de acá no no tengo idea por qué no tengo ninguna conclusión de esto pero bueno digamos que la cuenta le pega bastante bien al tamaño del ojo de la abeja y podríamos hacer cuestiones podríamos pensar en cuestiones similares para decidir por ejemplo el tamaño del agujero de nuestra cámara oscura o para distintos tamaños de diafragmas que usamos en en óptica bien bueno era era esto lo que les quería contar que usar difracción para 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 otro tipo de cosas los ejercicios de la guía se parecen mucho más al primero que hice si no ninguno me parece que es como este pero bueno me pareció lindo para contarlo a mí me había gustado mucho cuando leí el Feynman preparando el final de F2 este ejemplo porque no parás de tirarle flores a las clases de Milton Pau y yo que bueno pregunta cínico yo no soy tan grande di Nicolás perdimos a Nicolás con la duda que está escribiendo uuuh Nicolás ni idea pero eso es muy biológico Nico si si o sea ya lo que me metí hoy de biología fue más de lo que había hecho en mi vida es un montón agarré un paper eso ya es un montonazo hay insectos que ven por realización insectos o incluso cangrejos por ejemplo una ayudante igual un poco hace un tiempo en la ah dale perdón trabaja con cangrejos y hace todo un estudio sobre cómo cambia el estímulo de los cangrejos según el estado de polarización con el que entra la luz Verónica Verónica Pérez ¿qué se llama? la investigación claro bueno muy probable que haya sido ella y justamente lo interesante ahí es que pueden usar todo lo que saben lo que aprenden en física 2 porque el estado de polarización depende de cómo se refleje la luz en la superficie y si la luz si la superficie es corrugada si estás en el ángulo de brúster o no de toda esa información el cangrejo saca de polarización para poder saber si hay una amenaza o no entonces hacen estudios donde no hay imagen pero si hay estados de polarización de la luz y el cangrejo se asusta igual porque piensa que viene algo porque le están cambiando el estado de polarización y no la imagen que están emitiendo digamos sí lo de los cangrejos es un tema en la bibliografía que leí de esto la poca bibliografía hablaba de justamente que las abejas también ven estados de polarización pero no lo usan para la orientación yo cuando me preguntaste Nicolás había pensado en orientación sino que lo usan para orientación o sea sí para orientación pero orientación de dónde está el sol porque luz ya con todo esto no sé si la clase pasada o la anterior no me acuerdo de que la luz del sol es parcialmente polarizada ¿no hablaste de eso? la luz del sol no la luz del sol reflejada en el cielo claro la luz en realidad claro el cielo celeste eso el cielo celeste ahí está la luz el cielo celeste luz es parcialmente polarizada entonces sin ver el sol las abejas al ver el cielo celeste y ver cómo está polarizado pueden saber dónde está el sol sin la necesidad de ver exactamente dónde no es por la ionósfera también es por la reflexión o sea no es una reflexión es un fenómeno que no es ni reflexión ni transmisión se llama dispersión de la luz y se parece si quieren un poquito a de alguna manera cómo interactúa la luz cuando se enfrenta con partículas pequeñas y por qué esto lo marco lo debo tener más en claro por qué nubes en los cielos celestes por qué nubes en los cielos celestes rojos y esas cosas fue en tu cursada que hicimos el experimento sí en mi cursada buenísimo es muy simple no hay chance de que consigas esos esos reactivos para hacerlos en tu casa un video guardado de la semana de la física haciéndose experimento muy bueno no era física año del Niaupa pero bueno espero en la grabación así nos hace más pesada ¿te dan preguntas? te recomiendo Marcos cuando curses alguna materia que tenga que ver con el cielo un libro